Mi nombre es Keila Flores de Molina, soy la esposa del Teniente Coronel de Aviación Ruperto Molina, quien es Comando de las Fuerzas Especiales y se encuentra detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar desde el 18 de mayo del 2018. Actualmente me encuentro aquí no en representación únicamente de mi esposo, como militar torturado. Estoy aquí en representación del grupo de familiares de presos políticos militares, institucionales, que han sido privados de libertad y que se encuentran en distintos centros de reclusión y que han padecido de las peores torturas en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Al momento de ser aprendidos estos militares, todos nuestros familiares en dichos centros llegan sin órdenes de aprehensión, con detenciones arbitrarias y muchas veces engañados por supuestas entrevistas y reuniones. Lo cierto es que una vez allí son protagonistas de las peores torturas, en el caso de mi esposo y en el caso de todos los familiares que se encuentran allí privados y que pueden dar fe a estos familiares que se encuentran aquí presentes y pueden elevar su mano e indicar quiénes han sido torturados. Vemos todos. Todos. Tales como asfixia, asfixia mecánica con bolsas, ahorcamiento, golpes con objetos contundentes, descargas eléctricas, colgamientos, cortes en las plantas de los pies. No es una sola tortura que es aplicada a ellos, son todas. Todas estas torturas son aplicadas a cada uno de ellos militares que han sido aprendidos y que han caído en el centro de tortura de Igesin. Cada vez son más cuereles y despiadadas, logrando como ha quedado evidenciado y demostrado recientemente la muerte del capitán Acosta Arevalo. Hoy estamos aquí todos sus familiares y hoy soy la voz por ellos para salvaguardar sus vidas y es por ello que pedimos una intervención a los centros de tortura. El cese de las torturas, el cierre de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, SEBIN y otros actualmente. Hoy en día son más de 150 presos políticos militares apegados a la Constitución que se encuentran allí y en muchos lugares. No solamente corren el riesgo ellos, sino también están corriendo peligro sus familiares, todos nosotros, que hemos padecido y seguimos padeciendo de persecuciones, acosos, amenazas y hasta violación de muchos derechos. Por todo lo que aquí ha expuesto, hoy en día exigimos el cese de las torturas, de los tratos crueles, la intervención inmediata de los centros de tortura, llámese DIGESIN, SEBIN y otros. En el cumplimiento de la ley para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, así como todos los protocolos internacionales. Actualmente, muchos de estos militares que se encuentran allí detenidos en Ramo Verde, en la DIGESIN, en el SEBIN y otros centros de reclusión padecen de enfermedades a consecuencia de las torturas. Es el caso de mi esposo, que a consecuencia de tantos golpes y tantas torturas que fue sometido, tiene problemas en la columna y en sus riñones. Tiene una orden por el tribunal y la DIGESIN no ha querido dar el traslado. Entonces, allí decimos, ¿quién ejerce el Estado de Derecho? ¿A quién acudimos? Hoy estamos aquí, acudimos a ustedes, acudimos a ustedes, señor Presidente, para que nos dé apoyo, para que nos proteja y los proteja a ellos, porque los queremos con vidas, a todos. Gracias. Soy Zaira Angarita, viuda de Carrero, merideña, andina como usted, diputado William Daria. Soy la madre del Teniente de Fragata, Gustavo Enrique Carrero Angarita. Actualmente, se encuentra recluido en Ramo Verde, junto con sus compañeros, comandos de mar, su comandante y sus dos tenientes compañeros. Los otros están aún detenidos en el DGESIN, también comandos de mar. Mi hijo, junto con ellos, lleva 381 días privado de forma arbitraria e injusta de su libertad durante su reclusión de 10 meses en el DGESIN, pues no ha sido premiado con no ser torturado. Ha sufrido las más crueles torturas, las más indignantes, las más aberradas que este régimen pueda hacerle a un ser humano. La primera semana que lo mantuvieron secuestrado, no le permitieron tener comunicación con ninguno de sus familiares, menos con ninguno de sus abogados privados. Fueron víctimas de la represión. Fueron obligados, todos ellos, a firmar con los ojos vendados, con las manos esposadas, con las uñas ensangrientadas de las torturas. Fueron víctimas de estas crueles e inhumanas torturas. Violaciones de sus derechos humanos. Cuando decidieron llevarlos a la audiencia de presentación a los cinco días, después de haber sido llamados por su comando o por su comandante de mar, les engañaron diciéndoles que asistieran voluntariamente a una reunión en la dirección de contrainteligencia militar para ayudarlos a resolver un caso emblemático, pero que se llevaran sus pertenencias. Como buenos militares y apegados a la Constitución, asistieron. Son comandos ejemplares, por eso son comandos de mar. Asistieron y allí en su compadecencia, en estos tribunales, se hizo caso omiso a las evidencias de tortura. Una vez que fueron presentados y realizadas las maniobras para evitar la presencia de abogados privados en dicha audiencia, durante su permanencia en el DGCIN, fueron mantenidos en celdas de dos por dos metros cuadrados. Allí no solamente estaba una sola persona, estaban varios detenidos, donde en ese lugar eran expuestos a crueles torturas, eran expuestos a hacer sus necesidades fisiológicas en bolsas plásticas, hasta mantenerlas allí pasadas una o dos semanas, cuando el custodio que les tenía de turno les daba el placer de decir, ahora sí podemos sacar sus excrementos. Allí comían y dormían. Allí en ese lugar tan inhóspito, tan insolubre, tan vacío de alguna muestra de solidaridad, con ellos permanecieron durante mucho tiempo. Fueron no solamente crueles torturados, con torturas de este tipo, sino también con torturas psicológicas son sometidos. Allí permanecieron sin poder tener vista, ni sentir la luz solar. Todo el día y toda la noche permanecen con la luz encendida, en espacios todos pintados de blanco, sin hora y sin saber si es de día o es de noche. Luego, al igual que estos jóvenes que están detenidos, tanto en el Dejecín como en Ramo Verde, tenemos la vivencia, la triste situación que ha vivido nuestro capitán de corbeta, Rafael Acosta Arevalo, mi hijo, también es comando de mar. Y hoy le quiero rendir honor con unas palabras tomadas de la profesora Zayda Quintana, quien relató y escribió este poema para el capitán de corbeta, Rafael Acosta Arevalo. En Venezuela, hoy nos toca honrar a un joven capitán de corbeta, llevarlo a su última morada, que ojalá hubiese sido el mar. La familia naval venezolana guarda silencio y llora, como el mar en calma, a un hombre de su familia, sí, de su familia, porque todos ellos son familia de los que inician su proceso de formación. Los padres de un marino son marinos. Los hijos, las esposas, los hermanos, la familia, allegados y amigos todos, son todos familia del mar. Todos lloran a un hombre del mar, que muere asesinado simplemente porque vio la vida desde el mar, vio la vida en libertad, la vio a su manera de navegar, la vio desde un velero, la vio desde su sueño hacia Dios, la vio desde la tierra, la vio desde el avión del cual saltaba en caída libre, la vio para compartir su especialidad profesional en la tierra que hoy acoge con su esposa y sus hijos, a sus padres, a su familia y de manera especial a la familia naval. Todos los buques enarbolan el tope del mástil, un crespón negro en señal de duelo. Todos compartimos el dolor de su partida, porque su última travesía no fue en el mar. Marineros venezolanos y extranjeros, saben que su muerte no fue justa. También saben que el dios Nectuno hará justicia desde el mar. El capitán Acosta Arevalo navegará en un buque que izará sus banderas. El capitán del buque tomará su puesto de comando, iniciará el rol de maniobra ordenadora, ordenará, perdón, largar los cabos y navegará por el Caribe venezolano. Con usted, capitán Acosta Arevalo, al bordo para llevarlo a su última morada en el fondo del mar. Y como un viejo marino, se le rinde honores y se le dirá al mar, aquí tienes a tu hijo. Descansa en tu fondo, allí es donde perteneces, desde allí labrarás tu libertad, labrará la libertad de este país, labrará y gritará, ¡Tenemos libres Venezuela!